Hoy les traigo una estrategia que me está gustando montón además dos batallas adicionales para que veamos y analicemos así que vamos a tener bastante que observar en esta recopilación de batallas de la semana no te pierdas este vídeo Bien, la estrategia que les digo tiene una carta protagonista que es esta, la estoy usando un montón en veneno porque nos quita los efectos negativos y también cuando hay veneno-terremoto pues tiene escudo, que el terremoto va primero al escudo y después a la vida aguanta bastante tiene un poder de ataque de 4 melee si le ponemos la nueva invocadora si la ponemos con la nueva invocadora pues va a tener 9 de vida más 5, 5 de melee bastante fuerte entonces es algo que lo podemos usar un montón y de repente no ponerla como tanque cuando hay veneno sino ponerla bien atrás que aguante ahí, no importa, sin hacer nada recuerden que el trabajo lo va a hacer veneno otra de las cosas es que también si tenemos la habilidad o la regla de batalla, perdón, de oportunista va a ser poderosísima como oportunista, imagínense esta con 5 dando a todo el mundo por allá arriba también la de Sneak si tiene regla de batalla Sneak pegando hacia atrás con esto, montón no importa que nos pongan algo con escudo vamos a estar pegando duro, duro, duro vamos a verla en acción bueno, y vieron el precio también es menos de 3 dólares esa épica yo recomiendo que la compren es una carta que no ha bajado tanto de precio desde que salió Chavos Legio a mí me salió en un pack esto está tardando mucho bueno, ya estamos aquí vamos a ver esto ¿qué está pasando? vamos actualícense miren lo que hago yo pues puse esta que no tiene tanto maná pero tiene mucha vida para que esté atrás por supuesto las están no va a resultar para nada porque la estoy poniendo ya de primera y van a atacarla con furia vean todo lo que tiene de ataque impresionante porque de verdad que tiene muchísimo yo tengo a mi hielo hermoso mi hielo de verdad que es ahora una de mis cartas favoritas el hielo es demasiado bello entonces bueno el hielo va a ir de segunda para poner eso este le quita es buena poner esta carta también en fuego con veneno usan mucho esta y ponen un tanque sin embargo ese tanque tiene poca vida y con con magia pues acaban con él rapidito ¿no? entonces yo lo que hago es hacer las dos dos estrategias pongo algo con bastante vida al principio y esta para que le quite el veneno y esta que no necesita de esta para que porque ya se quita el veneno sola la pongo al final de última o si puedo poner algo aquí también para que la proteja de un sneak pero bueno de todas formas tiene tiene el escudo y ahí y sneak con 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 magia son pocos vamos a verlo ya estoy hablando demasiado estoy hablando mucho y el video está muy lento vean cómo va el oportunista va esta a ver le voy a poner quedan cuatro tenemos este y quedó en dos fíjense que todavía quedó en dos eso es importante que haya quedado así esta es buena que se haya muerto porque si no iba a pegarme a esta y me estaba quitando mucha vida muy bien porque bueno ya son dos ataques que perdieron ahí vean vean que el hielo sigue vivo vemos cómo ahora el hielo va a subir miren todas las cartas que van a morir él tiene dos cartas con curación dos cartas con curación vean eso pero qué pasa que yo tengo ah bueno tengo cuatro queda en tres este me va a pegar me va a pegar queda en uno el hielo la mata vean que bello ya no me puedo hacer nada muerto jajaja mira cómo quedó una partida demasiado hermosa bien vamos con la otra vean también estoy jugando con fuego lo mismo tenemos que tenemos por aquí vean aquí es la que les dije anteriormente yo pongo este este es el que siempre colocan vean que tenemos venero vamos empezamos a matar muy bien aunque esta se va a morir rápidamente porque queda con dos él me está bajando uno de vida y tiene esta que va a ir sumando por cada muerte se va a ir poniendo muy bien pero el veneno no le causa daño a este y está tranquilito al final no pasa nada tranquilo no hay nada que me afecte tranquilo tiene su escudo para recibir el daño que pueda tener un melé estas dos van a morir ya muerte ni siquiera tenías que hacer eso y vas a quedar contra esta que no tiene curación así que bueno aunque la falle no va subiendo de nada y se gana la partida fácil bien tenemos la tercera fuego contra fuego entonces fíjense lo que va a hacer él él mire lo que pone verdad bien pone esta para poner esta esa es la típica jugada de la gente que no compra cartas por favor invierte en esta cartita vale que no es tan cara yo invertí también en esta entonces bueno estas dos fíjense que esto pues tiene mucha más vida que esta entonces esta es la que le va a quitar el veneno al groom y bueno a ver cuál de los oportunistas va primero siempre me toca de último con los oportunistas ahí está me lo matan siempre la misma vale siempre la misma vale vamos a ver ahora vamos todavía no muere muere uno todavía no muere van a ir con todo contra el groom y el groom no va a matar a ese porque tiene bastante bueno ya me quitaron esto ahora si empiezan a morir un montón el groom sigue ahí fuerte pero me lo van a matar ah no el groom tocó ah pero si me lo mata muere el groom y va contra este pero miren esto tiene todo el escudo del mundo facilito él no hace nada él solo viene y remata al final bueno nuestro querido amigo Amayo nos comparte esta batalla donde él way 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 en público en high que si le ganaban las 15 primeras personas que le ganaran pero aleatoriamente que salieran en la en los desafíos en el ranking las que le ganaran les iba a dar 1000 deck se iba a gastar sus 15.000 deck en ese en ese desafío en ese reto y vamos a ver que hizo Amayo mira con con lo que está jugando él o sea tiene uno de magia y tiene uno de melee aquí a ver si le da oportunidad de hacer algo con ese melee vamos a ver cuáles son las reglas de batalla pero miren lo que tiene aquí todo ese poco de flechas y además el invocador les va a sumar uno o sea demasiado poder de ataque va a tener 9 11 12 de poder de ataque contra 2 o sea 10 más de diferencia que pasa tenemos que pierden las habilidades por eso este no se va a curar cuando está en nivel 4 tiene curación este no no refleja la magia porque no tiene habilidad para eso y tenemos terremoto entonces el terremoto va a ir haciendo efecto él puso lo que es escudo el escudo divino para que el terremoto fuera el escudo divino vamos a ver porque todavía no terminan de morir con el terremoto y todo el poder que tienen ahora se enfrentan a esta no van a morir todos van a quedar 2 vivos o sea 6 de poder de ataque y esta va a sufrir el terremoto pero fallaron por la velocidad impresionante como le ganó así que jugando nada jugando puras cartas que no tienen nada que es impresionante muy buena estrategia que la podemos complementar con la estrategia de N y la última partida que les voy a compartir hoy es una de Braus donde me tocó jugar con Quora yo no sé porque regalan esa carta a todo el mundo todo el mundo tiene Quora por Dios o sea por todas partes me la encuentro de verdad no hay una Braus que no me toque una Quora y ahí vamos contra Quora vean todo el poder de magia que tiene los invocadores están silenciados y vamos a ver contra esa Quora vean esto de verdad que ay no quiero acordarme porque vean como resiste Grum a Quora sin embargo todo va a ir para acá atrás y no la van a matar Grum le pega este le pega dejan a Quora en 5 pero tiene curación por fin matan a la última maté a Quora vieron lo que hice con esa carta la mató completica destruía destruía a Quora me merezco todo vean lo que pasa aquí porque este este siempre cuando lo tengo yo lo falla todo ahí no ahí tienes que darle a todo bueno estamos y este que no termina de cargar este todavía y falló una y me mató a esa y este la sigue curando y me mataron yo tenía que ganar esta partida por haber derrotado así a Quora de esa forma no puedo hacer nada Quora no puedo hacer nada y me mataron de todas maneras bueno chicos espero que les haya gustado este corto video con mucha mucha acción nos vemos en el próximo chao chao chau